Noticia, y esto también después de una súper tragedia. Usted recordará todos los meses que le estuvimos informando de los incendios que azotaron Australia, ¿no? Entonces, poco a poco está empezando a volver a la normalidad aquel país. Resulta que las llamas en total destruyeron, no me lo puedo imaginar, más de un millón de hectáreas en el país, perdón, en el país australiano, y ahora la buena noticia es que liberaron a los primeros cinco de doce koalas que fueron rescatados en la zona que se conoce como Blue Mountains y que vivieron un tiempo en el Parque Nacional que se llama Canangraboit, en Nueva Gales del Sur. Estos koalas son cuatro adultos y un bebé que ahora van a su casa después de que los incendios arrasaron, como les comento, más de un millón de hectáreas y además les pusieron dispositivos electrónicos, se los instalaron obviamente para poder estudiar su comportamiento, la reintroducción a su hogar, en dónde se encuentran, dónde se localizan, también llevan GPS. Entonces, así es como estos dispositivos van a ayudar a saber cómo se adaptan estos koalas sobrevivientes.